Ascon Mago Ascon Mago, pues desde que era así, pequeñiño, pequeñiño, como Joselito, Entonces decidí hacer magia porque vin que servía para engañar a gente, para sorprender a gente y sobre todo para pasarlo muy bien, aparte de, lógicamente, para ligar, para copiar los exámenes Entonces la magia mola Decidí hacer magia por culpa de un mago que primero era un admirado y admiraba, pues bueno, pues considero que es un meu mestre, amigo que es un gran Juan Tamariz que fue culpable de que yo me dedique a magia La magia de Santa Compaña es un nuevo espectáculo Es un espectáculo teatral, donde la parte importante de la magia pero ya tiene una parte muy importante teatral De hecho hay cuatro actores, también tenemos música directa que es un mola mogollón, ¿no? Estar acompañado de una banda para hacer las magias que queda bonito Este espectáculo, pues bueno, está dirigido por José Prieto que ha hecho un trabajo increíble aguantarnos a todo equipo Y después, pues está el técnico de luces, Afonso Castro, un profesional como a Copa de un Pino Después, bueno, a gente que da cara, a gente que está en el escenario, pues están los músicos que son Badín Junkevich, que es o Sonabén, que dice, bueno, este es de fora También tenemos Haki Price, que también es de fora Después, Carlos e Llago, que son, sí, galegos Después, los actores, que aparte artística, está composta por Aitor Gey, Marías Rojas, Darío Loureiro e Jorge Prieto Bueno, Galicia es un sitio donde yo creo que el Estado español es donde hay más calidad, cantidad y que los organismos apostan por la magia, ¿no? Porque hay un circuito de salas donde contratan magia Y después que hay un montón de profesionales Entonces, o que te obliga a estar todos los días Traballando, traballando, para estar ahí, no alto, la profesión, dando leña Es increíble que a pleno siglo XXI Estamos en el XXI, ¿no? Sí Que hay gente que piensa que tenemos poderes Que da pena, pero es por culpa de la televisión y de los medios Que están continuamente engañando a gente Lo bonito de un espectáculo de magia Todos sabemos que hay un secreto Pero lo bonito es que la gente vaya a disfrutar Y que se emocione, que la flipe Pero a veces, pues, vence gente pensando que podes curar enfermedades, ¿no? Yo no me dedico a eso Puedo vos contar como aprendí a hacer magia Aprendí de mi abó Mi abó, hace muchos años, por motivos extraños Que pasaron en el Estado español Viuse obligado a marchar a Cuba Y allí empezó a ganarse a vida coas cartas Era un trilero Y todo que conservo de él, esta moneda de ouro Que volvo a contar como a ganou Es unhas cartas que me mandou fai moitos anos De Castiño Benquín Son unas cartas bastante antiguas Pero molan mazo Son unas cartas que, como podedes ver Por detrás son todas de un tono colorado Colorado, colorado, colorado E por diante todas las cartas son negras Todas a gasuna Que é a que está no medio Unha carta vermelha E esta é a carta que él xogaba E a xente tenía que apostar Todo el meu abó que facía E dixía Miren, tenemos unhas cartas negras E no medio unha carta vermelha Que é a que teñen que seguir E meu abó colocaba as cartas na mesa Colocaba tres Unas, dúas, tres E preguntaba Onde creen que está a carta vermelha? Nas minhas mans O pola contra Na mesa En este caso Un tapete Pasaba por ali unha señora Sacou unha moeda A postou A carta vermelha Está nas tuas mans E meu abó dixou Señora Acaba de perder Porque nas minhas mans Todas as cartas son negras Dixou Non, non, non Pero quero verlas por detrás E meu abó dixou Señora Non hai fallo Por detrás todas son vermelhas Pero non é a súa Cando o meu abó Estaban cartando as cartas Para ir a outra plaza A ganar os cuartos Esa persona Entre dentes Dixou unha maldición Unha maldición Que nunca nai de xoupo que foi Na verdade Que meu abó Nunca pudo facer máis o xogo Porque todas as cartas Na mans Se transformaron en vermelhas E todas as cartas Do tapete Todas E todas Se transformaron En cartas vermelhas E iso si Eu conservo As cartas originales De meu abó E a moeda Magia Potaria Potaria De meu abó E a moeda E a moeda De meu abó